¿Qué es la presidencia de la República? El objetivo, ¿cuál era? Eran los causantes de la disolución del Congreso de la Nación, la intervención de todas las provincias, éramos nosotros, directamente nosotros los peronistas, que tuvimos la audacia de creer en la libertad y fuimos a elecciones. Porque algunos creían que estábamos muertos, que ya no podíamos ganar. Sin embargo, fuimos a elecciones, creímos en la buena fe de la gente y como consecuencia de esto se engendra un fenómeno político nuevo. Algunos más informados dicen que ya estaba a punto de prestar juramento y firmar el acta que según dicen estaría, insertan en el protocolo del escribano de gobierno de la Casa Rosada, estaba por jurar un general Poggi. y aparece el señor representante del partido que entonces era, ya entonces era el MIT por el Río Negro, el doctor Guido. Pero ahí no termina la cosa. Claro, la dictadura ya estaba en retroceso. Entonces, lo que había que tratar de hacer es democratizar el país, pero sin los monstruos, sin los vándalos, sin el aluvión zoológico. ¿Quiénes éramos los vándalos, el aluvión zoológico? Nosotros. Y lo dijo un argentino, yo ni siquiera lo voy a mencionar porque no tengo el propósito de molestarlo ni agraviarlo. Ella no existe, pero existe su familia. Porque esto es un acontecimiento que es común en los argentinos. Entonces, ¿qué hacemos en el año 1962 para preparar la farsa electoral del 63? Modificamos por decreto todas las constituciones provinciales menos la de Tucumán y Corrientes. ¿Por qué? Porque en vez de la elección directa de los gobernadores se implantó el colegio electoral. Como en Tucumán y en Corrientes existía colegio electoral, no había. Entonces nosotros, los peronistas, podíamos elegir concejales, podíamos elegir diputados, podíamos elegir... Correcto, comprendido. ...otras cosas, menos electores a gobernadores y vice. Yo tengo que confesar acá, porque está mi colega por el Chaco, el senador León, nosotros hicimos un arreglo político con los conservadores. Votamos a los candidatos de ellos, de los conservadores, porque los nuestros no podíamos, ningún partido neoperonista o peronista podía tener candidatos a electores a presidente y a electores a gobernadores. Entonces, esta es otra etapa de la historia argentina que vale la pena recordar. Pero ahí no termina la historia de las reformas constitucionales. Ahí, más o menos, salimos del trance. Por lo menos yo podría decir... Muy bien. ...un caso concreto. Salta. ¿De quién recibo y a quién devuelvo? Con un compañero Ricardo Durán, Vítel en el Chaco y don Felipe Zapac en Neuquén. Fuimos gobernadores. Pero a la trampa le hicimos trampa. Pero ahí no termina la historia. Porque lamentablemente, cuando ya creíamos que habíamos emprendido el camino de la democracia, el respeto a la voluntad popular y la convivencia entre los argentinos... ...el señor senador por el Chaco. ¿Cómo no? Con todo gusto. Tiene la palabra, señor senador. ¿Puede acercarse un micrófono, señor senador? Era para aclarar que el radicalismo se asoció a evitar que le hagan demasiado trampa. Continúa la luz de la palabra, señor senador Puechac. Porque los conservadores no alcanzaban para la elección del gobernador y el radicalismo dio a los electores para que el peronismo sea... Luego insertarme en la comunicación que tienen ustedes dos. Yo le agradezco la interrupción, pero como amor con amor se paga, yo tengo que decir en este recinto, nosotros, que no teníamos electores nacionales, los electores del Chaco, que habíamos votado los peronistas, votaron al Gautor Ibia. Entonces quedamos, quedan en clave. Empate. De cualquier manera, yo digo, ahí no termina la historia. Porque todo andaba bien. Todo andaba bien, aparentemente bien. Y yo un día le dije a este ciudadano honorable, que fue don Arturo Ibia, ¿por qué se fue el comandante? No voy a nombrarlo porque no quiero poner en riesgo mi pobre y lamentable existencia. Y dice, no, y bueno, se fue, qué sé yo. Mire, no me gusta la cosa. Y lamentablemente no me equivoqué. El 28 de junio. Muy bien, 6 minutos después de las 13.30 continúa en el Senado de la Nación el debate del proyecto que declara la necesidad de la reforma de nuestra Carta Magna. Dos opiniones. El Senador Ricardo Laferriere, de la Unión Cívica Radical. Senador, ¿qué le deja de positivo estas sesiones? Si llega a votarse, yo creo que nadie gana, cualquiera sea el que gane. La Constitución debe ser de todos y no de un sector. Desde el 83 hasta ahora todos los sectores hemos estado abonando el consenso constitucional. Y esta es la primera vez desde el 83 en donde uno solo de los sectores políticos, el más importante porque es mayoría, pero en última instancia nada más que uno, está impulsando un cambio de las reglas de juego. De manera que mi opinión, llamando a la sensatez con toda cordialidad a los hombres de la mayoría, es que debieran quizás analizar la posibilidad de devolver este tema a la Comisión, pidiéndole a nuestra Comisión de Asuntos Constitucionales que elabore un dictamen de consenso, que agote todos los tiempos que sean necesarios, toda la paciencia, pero que no traiga a la Cámara la necesidad de votar un tema que hace al interés de todos. Yo creo que este es el único camino posible. Senador José Antonio Romero Férez, quizá un poco relacionado con lo que acaba de decir el Senador Laferriere, ¿cómo interpretaría usted la posibilidad de un cuarto intermedio? Bueno, yo pienso que esta es una sesión especial. Incluso hoy cuando se repudió López y Chávez, se dijo que era una sesión exclusivamente para la reforma constitucional. Entonces, el cuarto intermedio, si es para este mes, puede reglamentariamente a mi criterio pasarse un cuarto intermedio, pero si es para el mes que viene, no, porque terminan las sesiones ordinarias. El cuerpo, a mi criterio, se puede autoprorrogar en las sesiones ordinarias, pero tampoco lo puede hacer en una sesión especial para un fin determinado como es este que es para la reforma constitucional. De modo tal que hay que votar hoy o mañana. Hay que votar hoy o buscar a hacer otra sesión y ver qué es lo que se hace, pero creo que no se puede seguir con esto porque la gente quiere otro tipo de soluciones y no precisamente que sigamos debatiendo cuestiones reglamentarias o cuestiones que no hacen al fondo de la cuestión. Señores senadores, muchas gracias. Gracias, está hablando en este momento el senador de Olindo, Felipe Vittel. Nosotros volvemos a Estudios Centrales. ¿Y en qué consistía esta enmienda constitucional de la luz? Y en eso yo creo que algunos habrán tenido. Yo no porque era entonces, como dije antes, un caudillejo provinciano que todavía andaba pisando el barro de los corrales o de los caminos del Chaco que no tenían pavimento. Y claro, en esta enmienda constitucional de la luz se intervinieron con buena fe, con la mejor buena fe y disposición y predisposición algunos caracterizados constitucionalistas del país. Pero inventaron algo que no debe ser tan malo porque lo hicieron ellos. Fíjense que acortaron el mandato presidencial de 6 a 4. Cambiaron el sistema de la elección del presidente. En vez de ser colegio electoral, el voto directo del ciudadano... Cambioncitos, por favor, de acá, de Cámara 3. Acortaron el mandato de los senadores e introdujeron una variante que pareció buena, que fue en vez de 12 senadores por provincia, 12 senadores por la mayoría y uno por la minoría. No, escuchame, en serio. Necesito, por favor, el próximo flash o panorama, como quieras llamarle, la hora exacta, porque la gente no quiere quedarse 5 minutos ante la Cámara con la luz. Entonces, la elección presidencial no es un hecho pecaminoso. Gracias. Que no es solamente una ocurrencia nuestra. Pareciera que entonces... Disculpame, ¿eh? ...caracterizados... ...dedicaste a hacer cosas tuyas, que va a hacerlo hace poco y bastante mal. ...quieren una posibilidad... Gracias por el sándwich, papi. ...de admitir que la reforma puede ser un hecho presente y útil para la vida. Así que vos le llevabas bombones ahora, Luz. Y yo me pregunto, ¿y por qué entonces ahora? No. Sí, sí. Porque acá no... Y encima la servilletita. Si yo la sé toda, yo... No la relación presidencial. Y qué grave. Pero en esto también hay un error de apreciación. Hay un error porque, fíjense una cosa... Llamá, porque acá no me puedo comunicar. Si yo dijera... Espera un poquito, a ver. ...que el doctor Ángel López... ...estrebe ese gobernador de Córdoba porque existe la reforma... ...yo me estaría cañando así mismo. El señor gobernador de Córdoba... ¿Pues sabe lo que pasa? Que yo no tengo el error de corte acá. Me tiene que avisar eso. Espera un poquito, a ver. No, no. Claro, lógicamente, porque la carta es fundamental. Pero si él fuera un mal gobernante... Bueno, después te llamo. Están hablando del canal por el móvil. Gracias, hermano. Y esto es lo que tenemos que admitir. Nosotros lo que sostenemos es la posibilidad de la reforma... ...porque creemos, creemos... ...y no es el único país del mundo... ...e incluso acá hay muchas provincias argentinas... ...que han adoptado la reelección. ¿No es cierto? Muchas provincias argentinas. Y yo pongo como ejemplo... ...porque uno de los caracterizados gobernadores... ...que ha trascendido los límites de su provincia... ...es precisamente a Angelo. Pero no nos equivoquemos, Angelo. No, no, no he elegido... ...no es tres veces gobernador por casualidad... ...es porque el pueblo de Córdoba lo dirige. Entonces nosotros queremos... ...que acá el problema de la reelección o no... ...no es un problema de lo que estamos acá en este recinto. Es un problema de la voluntad del pueblo... ...que se expresa libremente a través del Comiche. Si el pueblo quiere, hay reelección. Si el pueblo no quiere, no hay reelección. Por más que nosotros hagamos profesión de fe... ...vayamos a la Virgen de Itatí o donde fuere... ...acá la voluntad popular a esta altura de los tiempos... ...no se puede regimentar. Y la prueba está... ...que hemos observado en los últimos tiempos a partir de 1983... ...que se gana o se pierde. Y ganar o perder no es una tragedia. Es una instancia de la vida de la República. Y hemos aprendido... ...hemos aprendido... ...que el perder... ...tal vez... ...rememorando algo que decía Perón... ...con respeto al deporte. Es mucho más difícil saber perder que ganar. Pero también si nosotros queremos consolidar la democracia... ...tenemos que prepararnos... ...tenemos que preparar nuestro espíritu para ganar... ...yo alguna vez leí... ...si estás preparado para ganar... ...estás convencido que vas a ganar... ...prepárate a perder. Y claro, nosotros somos exitistas... ...creemos que vamos... ...y si perdemos... ...ah, se terminó el país. Ahí no se termina en una elección. El pueblo siempre tiene oportunidad... ...de cambiar el rumbo... ...o la orientación de su voto. Mientras nosotros... ...no entendamos perfectamente esto... ...estamos equivocados. Señor Presidente... ...yo no quiero... ...cansarlo... ...pero tal vez un poco por el amor propio... ...yo hubiera... ...yo quise intervenir en este debate... ...pero me hice la... ...la firme propuesta... ...de no agraviar... ...no agraviar... ...porque yo creo que eso no sirve. Y también predispuse mi espíritu... ...para soportar las más duras críticas... ...y para... ...hacer lo que vengo haciendo... ...hace largo tiempo... ...tratando... ...de ser útil... ...tratando de cicatrizar heridas... ...no abrir heridas... ...porque... ...porque... ...he tenido actitudes muy claras... ...dentro de mi propio bloque... ...yo creo que esta es la hora... ...del auténtico reencuentro... ...los argentinos... ...yo creo que nosotros venimos... ...peleando del fondo... ...la historia nos hemos hecho... ...mucho daño... ...a veces acá en este recinto... ...queriendo o sin querer... ...cuando hacemos referencia... ...a los acontecimientos... ...que le ha tocado vivir al país... ...metemos el cuchillo en la herida... ...y la herida vuelve a sangrar... ...entonces... ...lo que nosotros tenemos que tratar de hacer... ...es no... ...que no sangren más las heridas... ...que cicatricen definitivamente las heridas... ...que nos hemos abierto... ...en el transcurso de la historia de los argentinos... ...y así la cosa va a andar bien... ...y yo le advierto una cosa... ...yo no tengo duda por quién voy a votar... ...pero sea cuál fue el resultado de la elección... ...yo creo que todos nosotros... ...desde nuestros puntos... ...movestos puntos de vista... ...le estamos haciendo un bien a la República... ...yo voy a traer un dato así... ...ligero, a colación... ...para que nos entendamos... ...yo he escuchado críticas... ...duras críticas al presidente de la República... ...por el indulto a los comandantes... ...y sin embargo... ...yo también me sentí... ...molesto... ...pero después entré a reflexionar... ...¿por qué? ...porque pienso que mientras no haya paz... ...no hay destino... ...yo creo que la Biblia dice... ...no sé, y me corrigen si no es cierto... ...hay un tiempo para pelear... ...hay un tiempo para todas las cosas... ...yo creo que este es el tiempo de construir... ...este es el tiempo de trabajar... ...estamos... ...en un proceso de cambio... ...no solamente acá sino en el mundo... ...nosotros estamos tratando de insertarnos... ...en este proceso mundial... ...del que no podemos escapar... ...entonces... ...señor presidente... ...yo le pido... ...a mis queridos pares... ...que me disculpen... ...si hay alguna cosa que... ...pudiera molestarlos... ...pero lo he hecho... ...con la profunda convicción... ...de que... ...este es un aporte... ...para la convivencia republicana... ...que necesitamos todos los argentinos... ...y esta es una... ...tenemos que formularlo esta promesa... ...y no... ...obsesionarnos... ...que si perdemos una elección... ...hemos perdido todo... ...la democracia es así... ...se gana o se pierde... ...lo único que yo no he visto hasta ahora... ...es un empate... ...pero... ...preparemos nuestro espíritu... ...dejemos de agraviarnos... ...seamos tolerantes... ...y termino con una... ...una... ...una referencia histórica... ...acá... ...hemos estado enfrentados... ...yo les confieso... ...sin rubor... ...yo... ...estuve enrolado... ...yo fui rosista toda mi vida... ...y otros no lo fueron tanto... ...o no lo fueron... ...lice y llanamente... ...y estábamos enfrentados... ...que Rosa y Sarmiento... ...y sin embargo un día... ...el actual presidente de la República... ...se le ocurrió... ...dijo... ...bueno lo traemos a Rosa... ...que estuvo más de... ...100 años en el exilio... ...muerto... ...y parte vivo... ...y alguien dijo... ...poéticamente... ...ni el polvo de tus huesos... ...la América tendrá... ...y hace un tiempo... ...no sé si un año... ...un año y medio o dos... ...vino el féretro... ...con los restos de Rosa... ...y yo le pregunto a ustedes... ...¿qué pasó en el país? ...nada... ...esto nos ha ayudado a convivir... ...y qué lindo sería... ...que nosotros los argentinos... ...estemos dispuestos a convivir... ...en la democracia... ...yo por ejemplo... ...tengo algunas debilidades... ...no se piense mal... ...yo admiro... ...admiro... ...algunos adversarios políticos... ...porque todo el que llega acá... ...tiene su mérito... ...yo creo que a nadie... ...le han regalado... ...para que venga acá... ...y yo me siento... ...como decía Perón... ...todos los hombres son iguales... ...pero hay algunos... ...que son más iguales... ...que otros... ...y entonces nadie... ...me podrá condenar... ...que yo me sienta... ...más igual... ...con algunos... ...que con otros... ...que esta es así... ...la historia del hombre... ...entonces señor presidente... ...termino... ...haciendo... ...una invocación... ...que Dios nos inspire... ...que sea para bien... ...de la patria del pueblo... ...nada más... ...tiene la palabra... ...el señor senador... ...por Córdoba... ...señor presidente... ...yo... ...confieso... ...que en mi... ...experiencia parlamentaria... ...en ambas cámaras... ...del Congreso Nacional... ...se que... ...cuando un debate... ...como este... ...entra en su tercer día... ...como estamos hoy... ...empieza a languidecer un poco... ...por más enjundia... ...que quieran poner... ...los actores... ...porque... ...y la fatiga... ...intelectual... ...física... ...se va apoderando... ...de quienes estamos aquí... ...y esto es... ...fatalmente así... ...lo hemos visto... ...muchas veces... ...de cualquier forma... ...cada uno de nosotros... ...cuando... ...decidió intervenir... ...lo hizo con... ...el más alto espíritu... ...de aporte... ...al debate... ...en este instante... ...me introduzco... ...en el mismo... ...y empiezo... ...por agradecerle... ...al señor Senador... ...por el Chaco... ...Ecribano Vitel... ...su recuerdo... ...siempre afectuoso... ...al que uno el mío... ...en este momento... ...a la memoria de... ...este gran... ...argentino... ...que fuera presidente... ...de nuestro partido... ...mucho tiempo... ...muchas veces... ...y candidato a presidente... ...sin haberlo logrado nunca... ...don Ricardo Balvin... ...cuyo aniversario... ...él ha recordado... ...bien se cumple hoy... ...le agradezco... ...el recuerdo... ...con todo afecto... ...de cualquier forma... ...quiero decir... ...que... ...mi... ...ubicación... ...en este debate... ...va a tener que ser... ...excluyendo... ...las muy eruditas... ...exposiciones... ...que... ...hemos oído... ...a lo largo de estos... ...dos días y pico... ...en ambas bancadas... ...pero naturalmente... ...me refiero... ...fundamentalmente... ...a las de mi grupo... ...parlamentario... ...donde... ...han habido... ...exámenes... ...jurídicos... ...y constitucionales... ...de alto vuelo... ...y enjundia... ...bien estudiados... ...macizos... ...y muy bien fundamentados... ...no hace falta... ...que den los nombres... ...porque están... ...en el recuerdo inmediato... ...yo le voy a dar otro sesgo... ...al discurso... ...porque creo que el debate... ...es eminentemente... ...político... ...y el jurídico... ...y constitucionales... ...para los especialistas... ...en tales... ...materias... ...pero esto es... ...político... ...porque... ...señor presidente... ...una reforma... ...de la constitución... ...nacional... ...de nuestra nación... ...o de cualquier nación... ...es un hecho... ...singular... ...un acontecimiento... ...muy especial... ...me permite... ...una interrupción... ...sí, con todo gusto... ...señor presidente... ...le solicito... ...una brevísima interrupción... ...eh... ...señor presidente... ...señores senadores... ...como... ...eh... ...el senador... ...de la bancada... ...de la Unión Cívica Radical... ...tiene direccionado... ...su... ...el eje de su debate... ...en temas... ...que... ...son muy... ...muy específicos... ...yo quisiera hacer... ...tres pequeñas referencias... ...a... ...el discurso... ...del senador nacional... ...por el Chaco... ...que le precedió... ...en el uso de la palabra... ...en primer lugar... ...destacar que... ...el señor senador... ...por el Chaco... ...con la autoridad... ...que le da... ...su conducta... ...tiene derecho... ...de incursionar... ...en cualquier tema... ...de... ...la política argentina... ...de las últimas décadas... ...a las que ha... ...en la que ha vivido... ...como un protagonista... ...auténtico... ...y como... ...un... ...magnífico representante... ...de un estilo... ...de vida de convivencia... ...que es necesario... ...reimplantar... ...o consolidar... ...en la sociedad argentina... ...pero... ...me tengo... ...que referir también... ...a sus consejos... ...de que... ...se pueden ganar... ...o perder... ...en las elecciones... ...yo le aseguro... ...que para perder... ...no necesitamos consejos... ...nos arreglamos... ...bien solos... ...tenemos... ...sacando... ...la primavera... ...del 83... ...acreditada... ...una... ...larga serie... ...de... ...de... ...de pérdidas electorales... ...que... ...son siempre... ...como decía... ...eh... ...vueltas de la democracia... ...que no son derrotas definitivas... ...y que mientras hay posibilidades de revancha... ...solamente sirven para estimular la lealtad... ...de la convivencia... ...pero también quería significar... ...sobre el núcleo... ...de su magnífica exposición... ...que mereció el apoyo unánime... ...como usted habrá visto de toda la bancada... ...alguna discusión... ...que me parece que es importante... ...y se ha dado en alguna medida... ...en el seno de la convención... ...que es el núcleo político... ...de la democracia... ...un... ...que está precisamente... ...en plena discusión... ...donde se señala... ...que la democracia... ...debe ser entendida... ...no como una forma de gobierno... ...solamente... ...en la clásica división... ...aristotélica... ...y señala... ...un pensador... ...que ha tenido tremenda influencia... ...sobre todo en el derecho público... ...contemporáneo... ...el senador vitalicio... ...romano Norberto Bobbio... ...que hoy... ...debemos entender... ...la democracia... ...no como una forma... ...o como un sistema... ...sino como un método de gobierno... ...método... ...que privilegia por encima... ...de todas las cosas... ...la convivencia... ...la prudencia... ...y la necesidad... ...de mantener... ...en todo nivel... ...los puentes de comunicación... ...entre toda la sociedad... ...argentina... ...o toda la sociedad que corresponda... ...de tal manera... ...que el tejido social... ...no se encuentre nunca... ...ante la posibilidad... ...de su disociación... ...o de su... ...o que pierda consistencia... ...por eso... ...yo creo... ...de que en el debate... ...de la reforma constitucional... ...el tema de la prudencia... ...significa... ...introducir... ...un ingrediente... ...de notable consistencia... ...para afirmar precisamente... ...los valores... ...por los cuales... ...el senador... ...Vittel... ...el senador... ...por el Chaco... ...honró... ...a la clase política argentina... ...nada más... ...seguro... ...continuó... ...continuó... ...el uso de la palabra... ...signos... Yo quiero decir... ...retomando el hilo... ...de mi exposición... ...que... ...el debate es político... ...y... ...por lo tanto... ...mi primera afirmación... ...está dirigida a decir... ...que yo observo... ...sigo... ...integro... ...uno de los poderes... ...del Estado... ...me honro en integrarlo... ...pero sigo... ...con avidez... ...con fuerza... ...combato... ...cuando tengo que combatir... ...y... ...produzco actos... ...de adquiescencia... ...cuando lo tengo que hacer... ...también... ...señor director... ...nosotros estamos... ...ya listos para salir... ...que es... ...en definitiva... ...quien conduce... ...con el senador... ...Juan Carlos... ...oyarzún... ...del Movimiento Popular... ...fueguino... ...de la administración... ...y la totalidad... ...de la marcha de la nación... ...la República... ...exige naturalmente... ...la división de los poderes... ...y este es uno de los puntos... ...en los que anoto... ...una de las fallas fundamentales... ...de este gobierno... ...que no me gusta... ...así dicho... ...con todas las letras... ...no por la persona... ...del presidente... ...de la nación... ...a quien... ...le debo respeto... ...a su investidura... ...que defiendo... ...comprendido... ...un ahínco... ...cada vez... ...que se hace necesario... ...y lo he expresado... ...en esta cámara... ...más de una vez... ...porque las instituciones... ...están muy por encima... ...de los hombres... ...y de nuestros propios... ...merecimientos... ...no es... ...la figura... ...ni la persona... ...el presidente de la nación... ...en la que está en juego... ...es una política... ...que está siguiéndose... ...en este momento... ...que no me... ...complace... ...no me satisface... ...y que no acepto... ...porque violenta... ...las bases de la república... ...en primer lugar... ...hay un... ...desconocimiento... ...hacia... ...la independencia... ...del poder judicial... ...se ha dicho... ...muchas veces... ...aquí en esta misma cámara... ...se lo ha dicho... ...en estos debates... ...también... ...la no independencia... ...de la corte... ...la sumisión... ...de esta corte... ...a través del aumento... ...de su número de miembros... ...implica... ...haberse valdado... ...frente al poder ejecutivo... ...el uso... ...y abuso... ...por parte... ...del ejecutivo... ...de los decretos... ...de necesidad... ...y urgencia... ...en más de 250 y tanto... ...según... ...tengo conocimiento... ...en lo que va de su... ...período de gestión... ...arrasando... ...en muchos casos... ...con toda impunidad... ...las facultades... ...del poder legislativo... ...desconociéndolas... ...olímpicamente... ...como ha ocurrido... ...recuerdo... ...con la intervención... ...a corrientes... ...en pleno funcionamiento... ...del Congreso... ...de la Nación... ...y con... ...otra cantidad... ...de hechos... ...que... ...voy a... ...dar... ...lectura luego... ...para afirmar... ...este acerto... ...que acabo... ...de... ...lanzar... ...hacen que... ...esta reforma... ...constitucional... ...aparezca... ...a mi juicio... ...y al de mi partido... ...como inconveniente... ...cuando menos inconveniente... ...e inoportuna... ...porque... ...así es... ...muchas gracias... ...minutos... ...después... ...de las 14... ...continúa... ...el debate... ...aquí... ...en la Cámara Alta... ...senador... ...Juan Carlos... ...oyarzún... ...del Movimiento Popular... ...Fueguino... ...sabemos que su voto... ...es por la afirmativa... ...explícale... ...a la audiencia de ATC... ...por qué considera usted... ...que hay que reformar... ...la Constitución... ...bueno... ...básicamente... ...considero... ...que hay que reformarla... ...porque hay que actualizarla... ...en los momentos que vivimos... ...hay que darle una proyección... ...de futuro... ...tal como se le dio... ...en el año 1853... ...a la que hoy nos rige... ...y también... ...porque esto se ve avalado... ...por los principios... ...de mi partido... ...y por una resolución... ...que ha emanado... ...de la legislatura de Tierra del Fuego... ...que manifiesta su acuerdo... ...con esta reforma electoral... ...reforma electoral... ...constitucional... ...que lleva implícita... ...también... ...la reelección presidencial... ...¿también está de acuerdo en eso? Sí, porque estoy basándome... ...más que nada... ...en los contenidos... ...de la Constitución... ...de la Provincia de Tierra del Fuego... ...en donde el Movimiento Popular... ...fueguino tuvo un papel preponderante... ...sobre 19 convencionales constituyentes... ...aportamos 11... ...y en ella... ...incluimos la posibilidad... ...de reelección del gobernador... ...porque entendemos básicamente... ...que eso forma parte... ...de la soberanía popular... ...voto afirmativo... ...del Movimiento Popular... ...fueguino entonces... ...voto afirmativo... ...muchas gracias senador... ...nosotros entonces... ...volvemos... ...a estudios centrales... ...historia en la que no voy a entrar... ...porque ya se ha abundado... ...erudicamente... ...en Demasi... ...una sola vez... ...que fue el año 49... ...durante el gobierno... ...del presidente... ...Juan Perón... ...y duró poco... ...porque... ...no fue integradora... ...por más que el espíritu... ...que hayan tenido... ...quienes la convocaron... ...y quienes la constituyeron... ...luego... ...hubiese sido otro... ...lo cierto es que... ...la constitución... ...que nació en el 49... ...fue de una facción... ...del pueblo argentino... ...de una fracción... ...si quiere mejor... ...porque los radicales... ...no fuimos... ...de la convención... ...constituyente... ...del 49... ...por razones que... ...vamos a dar luego... ...y entonces... ...vino luego... ...un movimiento revolucionario... ...o militar de facto... ...que la derogó... ...por decreto... ...no tuvo vida... ...larga... ...como pudo haber tenido... ...de haber sido... ...la síntesis... ...integradora... ...de la nación... ...como debiera ser... ...esta constitución... ...reformando... ...la actual... ...si naciese... ...realmente... ...en esta circunstancia... ...de una concertación... ...de los actuantes... ...en la política argentina... ...a mí no me gusta mucho... ...hablar del consenso... ...que es el término... ...que aquí se ha usado más... ...porque consenso... ...significa... ...aventar el disenso... ...es decir... ...si 3, 4, 5... ...o más personas... ...tienen que hacer... ...el consenso de algo... ...tienen que dejar de lado... ...las disensiones que tienen... ...y este no es el asunto... ...una constitución... ...necesita concertar... ...el texto... ...la filosofía... ...el giro político... ...y la proyección... ...por lo menos... ...para un siglo... ...para que dure... ...para las generaciones futuras... ...como debiera serlo... ...y no ha sido en la Argentina... ...pero fíjese... ...que nada más que... ...una vez... ...en este siglo... ...y esta sería la segunda... ...se ha intentado... ...reformar la constitución... ...yo voy a permitirme... ...leer un pensamiento... ...el primero... ...del general Perón... ...que fue... ...quien... ...puso en marcha... ...la reforma... ...de 1949... ...vamos a buscar... ...dice... ...el primero de mayo... ...de 1948... ...el presidente Perón... ...a la asamblea legislativa... ...en su mensaje... ...inaugurando el periodo... ...de sesiones... ...lo siguiente... ...entre otras cosas... ...un punto... ...resulta... ...indudablemente... ...crítico... ...en la reforma... ...que el ambiente público... ...ha comenzado... ...a comentar... ...es el referente... ...a la posibilidad... ...a la modificación... ...del artículo 77... ...a fin de que... ...el presidente... ...pueda ser reelecto... ...sin periodo... ...intermedio... ...mi opinión... ...dice el general Perón... ...es contraria... ...a tal reforma... ...y creo... ...que la... ...prescripción... ...existente... ...es una... ...de las más sabias... ...y prudentes... ...de cuantas... ...enaltecen... ...nuestra carta magna... ...bastaría... ...observar... ...lo que sucede... ...en los países... ...en que tal... ...inmediata... ...reelección... ...es constitucional... ...no hay... ...recurso... ...al que no se acuda... ...lícito... ...o ilícito... ...esa escuela de fraude... ...e incitación... ...a la violencia... ...como asimismo... ...una tentación... ...a la acción... ...política... ...por el gobierno... ...y los funcionarios... ...y si bien... ...todo depende... ...de los hombres... ...la historia... ...de nuestra... ...demuestra... ...que estos... ...no siempre... ...han sido... ...ecuánimes... ...ni honrados... ...para juzgar... ...sus propios méritos... ...y contemplar... ...las conveniencias... ...generales... ...subordinando a ellas... ...las... ...personales... ...o decir... ...en mi concepto... ...dice Perón... ...tal... ...reelección... ...sería... ...un enorme... ...peligro... ...para el futuro... ...político... ...de la República... ...y una amenaza... ...de graves... ...males... ...que tratamos... ...de eliminar... ...desde que... ...actuamos... ...en la función pública... ...bueno pues... ...yo tengo para mí... ...señor Presidente... ...que... ...el... ...grupo parlamentario... ...que asiste... ...como mayoría... ...a esta Cámara... ...por una parte... ...buena parte... ...de la Cámara de Diputados... ...de la Nación... ...para hablar del ámbito... ...legislativo... ...el Partido... ...oficialista... ...han lanzado... ...el desafío... ...al país... ...de la Reforma... ...constitucional... ...urgidos... ...por un... ...eje... ...conductor... ...casi... ...excluyente... ...que al principio... ...era resistido... ...en la mención... ...y en la aceptación... ...por el propio... ...Presidente de la Nación... ...pero que ahora... ...ha asumido... ...él mismo... ...como... ...casi obligación... ...de... ...eleccionar... ...una campaña... ...política... ...que conduzca... ...al cambio... ...del artículo 77... ...de la Constitución... ...en vigencia... ...es decir... ...reforma constitucional... ...y reelección... ...casi como... ...cláusula... ...excluyente... ...y además... ...reelección... ...dicen todos... ...sin tener... ...recato... ...y no darse cuenta... ...de la herejía... ...jurídica... ...que significa... ...reelección... ...del presidente... ...Carlos Pérez... ...porque una cosa... ...es insertar... ...en la Constitución... ...el cambio... ...del artículo 77... ...para que sea posible... ...la reelección... ...de un presidente... ...en el futuro... ...como ocurre... ...con la Constitución... ...de los Estados Unidos... ...ya sabemos... ...cuál es... ...la enmienda 22... ...que se produjo... ...en 1951... ...las tres elecciones... ...del presidente Roosevelt... ...ahora son dos... ...nada más... ...ya sabemos... ...todo eso... ...y como que nuestra... ...constitución... ...es bastante reflejo... ...de la norteamericana... ...aquí podría caber... ...esta enmienda futura... ...y acortar el mandato... ...de acuerdo a lo que... ...parece ser... ...lo aconsejable... ...según los puristas... ...y constitucionalistas... ...a cuatro años... ...pero es que aquí... ...se insiste en la reelección... ...de Carlos Benen... ...es decir... ...se la desnaturaliza... ...inecesariamente... ...y bastardeándola... ...a mi juicio... ...porque no merece... ...el presidente... ...la necesidad... ...de que tengamos... ...los opositores... ...de estar refiriéndonos... ...permanentemente... ...a si queremos... ...o no queremos... ...que el presidente... ...Carlos Benen... ...tenga... ...además del periodo... ...que concluye... ...en julio de 1995... ...otro periodo más... ...inmediato... ...sin uno intermedio... ...como establece... ...la carta magna... ...en este momento... ...es bueno entonces que... ...tomemos en cuenta... ...esto que acabo de decir... ...y las frases... ...del mensaje... ...del primero de mayo... ...del 48... ...del presidente Perón... ...a la asamblea legislativa... ...entonces hubo un debate... ...después de esto... ...cuando se lanzó... ...no más... ...la idea de la reforma... ...en 1949... ...y... ...la Cámara de Diputados... ...de la Nación... ...nosotros no teníamos... ...representación... ...en el Senado Nacional... ...por eso la única... ...referencia que hay... ...es la de los diputados... ...radicales... ...que se opusieron... ...a la reforma... ...yo he releído estos días... ...los discursos... ...de aquel grupo parlamentario... ...que quedó para la historia... ...como opositores... ...sesudos... ...concienzudos... ...e intelectualmente... ...muy bien dotados... ...que presidió Ricardo Balmín... ...a partir de 1946... ...y... ...allí expusieron... ...el propio Balmín... ...Alfredo Vítolo... ...López Cerró... ...Uranga... ...una cantidad... ...de brillantes expositores... ...desde el ángulo radical... ...oponiéndose... ...yo voy a leer... ...unas pocas palabras... ...de Alfredo Vítolo... ...que a mí... ...me han conmovido siempre... ...dice Vítolo... ...en el año 48... ...en este... ...en el tratamiento... ...de la ley... ...porque fue una ley... ...proyecto de ley... ...habilitando la necesidad... ...de la reforma constitucional... ...lo siguiente... ...una constitución es... ...antes que nada... ...dice Vítolo... ...una limitación al poder... ...un conjunto... ...de restricciones... ...a los que tienen... ...la fuerza... ...y el mando... ...en cambio... ...estamos viviendo... ...el proceso... ...inverso... ...de concentración... ...de poderes... ...en el poder ejecutivo... ...por eso... ...nosotros... ...que no consideramos... ...intangible... ...la constitución... ...que no tenemos... ...el fetichismo... ...de la constitución... ...que no vivimos... ...alejados... ...de la realidad social... ...sino que... ...en contacto... ...con ella... ...nosotros... ...que sabemos... ...que hay... ...una reforma... ...necesaria... ...tenemos que oponernos... ...dando una señal... ...de peligro... ...frente a un estado... ...de cosas... ...que significa... ...la absorción... ...de todos los poderes... ...por parte del ejecutivo... ...todo poder... ...tiende... ...a una concentración... ...mayor... ...de sus facultades... ...el clima... ...que vive la nación... ...lo hemos dicho... ...y lo repetimos... ...con autoridad... ...no es... ...el más propicio... ...para una reforma... ...constitucional... ...ella necesita... ...la elaboración... ...a través de un proceso... ...de libre discusión... ...y el panorama... ...que ofrece la República... ...no es el que... ...posibilita mejor... ...esa deliberación... ...del pueblo... ...a través de todos... ...s sectores... ...y organismos... ...representativos... ...en otra parte... ...de su discurso... ...Alfredo Vítolo... ...diputado por Mendoza... ...dice lo siguiente... ...nosotros no queremos... ...una reforma peronista... ...ni radical... ...aspiramos... ...a una reforma argentina... ...de la constitución... ...realizada... ...al cabo... ...de un limpio debate... ...señalándonos... ...unos y otros... ...nuestros ideales... ...nuestros propósitos... ...nuestros anhelos... ...en un examen libre... ...de prevenciones... ...y mirándonos... ...como diputados... ...de la nación... ...y como representantes... ...del pueblo argentino... ...es decir... ...no había ninguna duda... ...que el espíritu... ...era... ...de contribución... ...patriótica... ...al destino... ...de la república... ...por parte... ...de los diputados radicales... ...y continúa... ...otras representantes... ...de mi sector... ...han... ...de concretar... ...la opinión... ...y profundizar... ...el análisis... ...de la exposición... ...del señor miembro informante... ...de la mayoría... ...pero ahora... ...concluyo mi exposición... ...señalando... ...que la reforma... ...constitucional... ...no la anhela... ...el pueblo argentino... ...no es... ...imperativo... ...de la hora... ...en los aspectos... ...a que se ha referido... ...el señor diputado... ...porque el imperativo... ...del momento... ...es el retorno... ...a la legalidad... ...lo que el pueblo argentino... ...quiere... ...no es una reforma... ...constitucional... ...sino que los... ...diarios... ...puedan emitir... ...sus ideas... ...sin censuras previas... ...que las radios... ...estén al alcance... ...de todos los ciudadanos... ...y que las tribunas... ...parlamentarias... ...y públicas... ...puedan ser usadas... ...sin restricciones... ...por los hombres... ...de mi partido... ...y de todos los partidos políticos... ...el problema... ...de hoy... ...es de seguridad... ...del... ...del derecho... ...de legitimidad... ...y legalidad... ...como lo decimos... ...con insistencia... ...en este recinto... ...los diputados radicales... ...fíjese... ...yo no quiero... ...cometer... ...la torpeza... ...de decir... ...que podría repetir... ...esta frase... ...tal cual... ...frente a esta convocatoria... ...a tratar... ...el proyecto de ley... ...de necesidad... ...de la reforma... ...pero tengo necesariamente... ...que dividir... ...mi exposición... ...en dos o tres partes... ...para decir por ejemplo... ...que no hay clima... ...a mi juicio... ...para hacer la reforma... ...constitucional... ...porque no hay... ...seguridad... ...en el país... ...y no digo... ...de la inseguridad jurídica... ...de que hablan otros... ...que tiene otra connotación mayor... ...y que le hace decir al gobierno... ...que se están entorpeciendo... ...las negociaciones internacionales... ...el desembarco... ...de capitales extranjeros... ...privados... ...para invertir... ...en el país... ...porque hacemos... ...el clima... ...de la inseguridad jurídica... ...no obstante... ...que algún embajador... ...muy... ...muy... ...interventor... ...en sus... ...diarias... ...alocuciones... ...ha dicho... ...que hace falta... ...seguridad jurídica... ...no importa... ...esto corre... ...por cuenta... ...de quienes lo dicen... ...yo digo... ...que la inseguridad... ...está en las calles... ...de la Argentina de hoy... ...que el estado actual... ...es de conmoción... ...grave... ...tenemos hoy... ...un hecho lamentable... ...que no lo voy a aprovechar... ...pero que lo tengo que decir... ...porque es necesario... ...que se lo diga... ...ya acá en el propio recinto... ...del Senado de la Nación... ...un periodista... ...Hernán López Echagüe... ...anoche... ...ha sido... ...por segunda vez... ...en el término de 10 días... ...creo... ...o poco más o menos... ...agredido... ...gravemente... ...tanto que está internado... ...en este momento... ...periodista del diario Página 12... ...por segunda vez... ...y eso que cambió de domicilio... ...vivía en la capital federal... ...y se trasladó... ...a la provincia de Buenos Aires... ...a la ciudad de Avellaneda... ...ahí lo tomaron... ...lo golpearon... ...dura y ferozmente... ...y está con lesiones serias... ...en el cráneo... ...habiéndole advertido... ...sus agresores... ...según información periodística... ...recogida esta mañana... ...la próxima vez... ...te matamos... ...pues bien... ...las agresiones al periodismo... ...han sido múltiples... ...en este tiempo... ...mujeres periodistas agredidas... ...lugares de ejercicio... ...del periodismo radial... ...o como fuera incendiados... ...periodistas vapuleados... ...y agredidos también... ...y el episodio de la rural... ...no lo puedo pasar por alto... ...porque yo estuve... ...junto al presidente Alfonsín... ...señor presidente... ...una vez... ...cuando el señor Alchurrón... ...hoy candidato a diputado nacional... ...en la capital federal... ...por uno de los partidos... ...que actúan... ...en el campo de la política argentina... ...era presidente de la rural... ...y le organizaron... ...una silbatina feroz... ...que a... ...a un hombre... ...militante como yo... ...compañeros de lucha... ...del presidente de la nación... ...de muchos años... ...le dolió muchísimo... ...por supuesto... ...una rechifla... ...de la tribuna... ...de una de las tribunas... ...fue un espectáculo muy doloroso... ...además... ...estaba tan preparada la cosa... ...que después del discurso... ...del presidente... ...el presidente de la Sociedad Rural Argentina... ...refugio de la oligarquía... ...vacuna apostrofada... ...por nosotros... ...y ustedes durante muchos años... ...como el refugio... ...de los privilegios... ...y de las élites conductoras... ...de los intereses... ...económicos del país... ...del poder económico... ...y financiero... ...volvió a usar de la palabra... ...en un acto desusado... ...para rectificar... ...algunos conceptos... ...del presidente de la nación... ...en un acto... ...en un acto de... ...absoluta falta de respeto... ...e inusitado... ...pero ahora había temor... ...de que al presidente Menem... ...le pasara lo mismo... ...porque había ocurrido... ...el llamado... ...camionetazo... ...o tractorazo... ...estas manifestaciones... ...de las organizaciones... ...gremiales... ...de los productores... ...agropecuarios... ...que se denominan... ...Federación Agraria... ...Argentina... ...Confederaciones Rurales... ...Argentina... ...y con Inagro... ...con exclusión... ...de la Sociedad Rural... ...Argentina... ...que tiene su sede... ...en la Capital Federal... ...y había temor... ...entonces... ...de que al presidente Menem... ...le hicieran objeto... ...como Alfonsín... ...años a... ...no muchos... ...de una manifestación... ...de repulsa... ...colectiva igual... ...y entonces la tribuna... ...una de las tribunas... ...populares... ...se llenó de gente... ...no de productores... ...agropecuarios... ...precisamente... ...y ahí estaban... ...los periodistas... ...también... ...y en el momento determinado... ...un señor X... ...Negri... ...que se llama... ...que se confesó... ...airadamente... ...yo soy peronista... ...yo soy peronista... ...me parece bien... ...silbó al presidente... ...en un acto de protesta... ...porque su fábrica... ...vinculada al sector agropecuario... ...de silos... ...o algo por el estilo... ...no está trabajando... ...no tiene ventas... ...porque el campo... ...el conjunto agropecuario... ...está paralizado... ...no tiene capacidad de compra... ...le dieron una paliza... ...varios individuos... ...que estaban allí... ...como espectadores... ...productores agropecuarios... ...no lo eran... ...las... ...pruebas... ...de video... ...cassettes... ...y fotografías... ...demostraron... ...que eran individuos... ...reclutados... ...en el mercado central... ...de Buenos Aires... ...que respondían... ...a la organización... ...del comando... ...de organización... ...de un... ...de un... ...tristemente célebre... ...hombre de la derecha... ...argentina... ...embajador hasta ayer... ...lo ha tenido que expulsar... ...el gobierno argentino... ...para vergüenza... ...del cuerpo diplomático... ...de Honduras... ...el señor Brito Lima... ...pues que... ...allí entonces... ...preventivamente... ...el gobierno del presidente... ...había... ...organizado... ...su autodefensa... ...frente a una potible... ...silbatina... ...que felizmente... ...no se produjo... ...pero ahí hubieron... ...estos hechos de violencia... ...y los periodistas... ...fueron agredidos... ...camarógrafos... ...hombres y mujeres... ...de los canales de televisión... ...periodistas de diarios... ...fueron agredidos también... ...es decir... ...hay un clima... ...de... ...zosobra... ...sobre todo... ...en los medios de comunicación... ...que son objetos... ...de grandes agresiones... ...y qué dijeron... ...desde la sede del gobierno... ...el presidente... ...de la nación mismo... ...dijo... ...es la oposición... ...que nos está armando... ...estas cosas... Así es... ...muchas gracias... ...14 horas... ...casi 25 minutos... ...continúa... ...aquí en el Senado de la Nación... ...el debate... ...del proyecto... ...que declara... ...la necesidad... ...de la reforma... ...de la constitución... ...está hablando... ...en este momento... ...el Senador... ...de la Unión Cívica Radical... ...Conrado Storani... ...en el recinto... ...solamente... ...cuatro presentes... ...44... ...ausentes... ...es un adversario... ...nuestro desde hace mucho tiempo... ...es decir... ...el clima no es propicio... ...desde este punto de vista... ...y si me atengo al texto... ...que no lo voy a hacer... ...ya lo han hecho otros... ...y además... ...no quiero caer en esto... ...de la renuncia... ...del ministro Gustavo Vélez... ...uno de los hombres... ...que mayor expectativa... ...despertó... ...cuando se integró... ...al elenco... ...de gobierno... ...del presidente Menem... ...por su frescura... ...su juventud... ...su lozanía... ...y su prestigio... ...sus dichos... ...además... ...de que... ...la transparencia... ...iba a ser... ...el leitmotiv... ...de los actos... ...de gobierno... ...en adelante... ...en su gestión... ...su renuncia... ...digo... ...a algunos... ...de los conceptos... ...del senador nacional... ...Conrado Storani... ...nosotros por el momento... ...volvemos... ...a estudios centrales... ...con consenso... ...dice él... ...yo digo... ...concertada... ...con transparencia... ...y con limpieza... ...es decir... ...un hecho más... ...que se agrega... ...a todo... ...este abanico... ...de circunstancias... ...pero... ...hay más... ...señor presidente... ...cuando me referí... ...a los... ...decretos... ...de... ...necesidad y urgencia... ...estaba refiriéndome... ...a... ...una serie... ...de... ...hechos... ...que conjugan... ...la violación... ...por parte del Poder Ejecutivo Nacional... ...de la división de los poderes... ...que la Constitución consaga... ...y entonces esto... ...hace caer en la sospecha pública... ...de parcialidad política... ...de la Corte Suprema de Justicia... ...por sus acciones... ...y no independencia... ...que señalé al comienzo de mi exposición... ...voy a leer... ...dos o tres o seis o siete hechos... ...que configuran... ...esto que estoy diciendo... ...primero... ...el aval... ...a la constitucionalidad... ...de los indultos... ...cuya generalidad... ...exigía... ...una ley... ...aprobada por el Congreso... ...que no existió... ...fue un decreto... ...al convertirse... ...esta arbitrariedad... ...o arbitraria medida... ...en una verdadera amnistía... ...ha sido tal... ...la magnitud... ...de los indultos... ...la cantidad... ...que es una... ...el indulto... ...es una medida excepcional... ...que la constitución... ...concede... ...como gracia... ...al presidente de la nación... ...para reparar... ...algún hecho... ...o perdonar... ...como tal... ...algún ilícito... ...de cualquier naturaleza... ...y magnitud... ...pero... ...cuando la magnitud... ...de esto... ...la cantidad... ...es tan grande... ...se transforma finalmente... ...en una amnistía... ...la restitución... ...del cargo... ...al intendente de Morón... ...la Corte Suprema... ...en diciembre... ...del 90... ...la Corte... ...no se pronunció... ...sobre el fondo... ...de las imputaciones... ...por las cuales... ...el Consejo Deliberante... ...de Morón... ...lo había destituido... ...ahí la Corte... ...incurre también... ...en falta... ...de independencia política... ...la incautación... ...de depósitos... ...bancarios... ...a plazo fijo... ...y su sustitución... ...por bonos externos... ...serio 89... ...conforme al decreto 36... ...del año 90... ...fueron... ...respaldados... ...por la Corte Suprema... ...en esto voy a hacer... ...una pequeña digresión... ...porque yo... ...actué... ...en la sesión... ...donde... ...el ministro... ...hermán González... ...que fue... ...el que... ...se incautó... ...de los fondos... ...de los ahorristas... ...a plazo fijo... ...después de darnos... ...una explicación... ...en el Salón Rosado... ...a la que yo escuché... ...con mucha atención... ...y con... ...gran espíritu... ...de colaboración... ...con el gobierno... ...creí honradamente... ...que no tenía... ...otro camino... ...el Poder Ejecutivo... ...para parar... ...esta demanda... ...de dinero... ...colocada... ...a plazo fijo... ...que era especulativa... ...en muchos casos... ...que apelara... ...a un remedio... ...como este... ...que no era... ...constitucional... ...pero que podía ser... ...convalidado... ...por el Congreso... ...en una ley... ...que el Senado aprobó... ...y que luego... ...diputados rechazó... ...yo dije esa noche... ...varias cosas... ...que reputo importantes... ...era febrero de 1990... ...el decreto... ...llevaba el número 36... ...este... ...y había otro decreto... ...posterior... ...que hacía... ...algunas excepciones... ...yo me preocupé... ...en ese momento... ...por averiguarle... ...al Ministro... ...cuántos eran... ...los certificados... ...de ahorro... ...a plazo fijo... ...que estaban en danza... ...la cifra... ...oscilaba entre... ...800 u... ...850 mil... ...certificados... ...a plazo fijo... ...me acuerdo... ...y pues que... ...no se puede saber... ...quiénes eran... ...los titulares... ...de esos certificados... ...si pequeños... ...medianos... ...o grandes ahorristas... ...porque cada certificado... ...es una... ...es una... ...un ahorro... ...a plazo fijo... ...y... ...un ahorrista... ...muy... ...muy adinerado... ...puede tener... ...muchos... ...certificados... ...donde ha colocado... ...su dinero... ...con otros nombres... ...y no con su propio nombre... ...también los hay... ...que tienen... ...pequeños ahorros... ...como ocurría... ...jubilados... ...y otros pequeños ahorristas... ...colocados... ...a plazo fijo... ...de cualquier manera... ...la cifra... ...que el Ministro... ...esanoche manejó... ...en la información... ...que nos dio a los senadores... ...aquí en el Salón Rosado... ...fueron de unos... ...4 mil... ...a 4 mil 500 millones... ...de dólares... ...se señalaba entonces... ...yo dije allí... ...algo que voy a repetir ahora... ...porque viene el caso... ...para ir introduciéndome... ...en la médula de mi exposición... ...dije... ...que... ...nunca imaginé... ...que un gobierno... ...justicialista... ...hubiese... ...tomado el sesgo... ...que Perón había apostrofado... ...muchas veces... ...y en su último libro... ...América Latina... ...ahora o nunca... ...lo cité con páginas y todo... ...negaba como posibilidad... ...que los enemigos... ...del pueblo... ...detentadores... ...del poder económico... ...omnímodo en la Argentina... ...que prohijaron... ...pagaron e impulsaron... ...todos los golpes de Estado... ...del año 30... ...para aquí... ...y por eso... ...llegaban... ...a ejercer... ...el poder político... ...por vía indirecta... ...a través del poder económico... ...que manejaban... ...no imaginé... ...decía yo... ...que... ...el presidente... ...el presidente... ...Carlos Menem... ...advenido en julio... ...de 1989... ...recalara... ...en el puerto... ...de Bunge y Bor... ...una de las multinacionales... ...a las que... ...el presidente Ilia... ...calificaba... ...como los medrosos... ...intereses... ...que... ...entornan... ...las 20 manzanas... ...alrededor... ...de la casa de gobierno... ...donde está... ...el poder económico... ...el poder financiero... ...y bueno...